El Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes reinicia su actividad en este nuevo curso con varios talleres enfocados a profundizar en los diferentes aspectos que componen el arte poético. Concretamente los talleres son tres, uno de Iniciación a la Poesía, que se impartirá los lunes de 5 y media a 7, otro de Escritura, que tendrá lugar también los lunes de 7 a 8 y media, y uno más de Lectura Aplicada a la Escritura Poética, que se realizará cada miércoles de 7 a 9. Todos ellos ubicados en las aulas del Centro de Estudios de la Poesía, situadas en la Universidad Popular José Hierro. Y aunque las plazas están prácticamente cubiertas, todavía es posible participar para cualquiera que esté interesado en iniciarse o ahondar aún más en el mundo poético. Bueno, el taller es muy heterogéneo. Hay gente mayor, hay gente joven, hay gente que está empezando a escribir ahora, que se ha incorporado, pues algunos muy recientemente, otros hace un par de años, gente que ya lleva un argo aliento, y buscan todos lo mismo, escribir y disfrutar de la poesía y de la lectura, de los textos. Estos talleres se plantean a los alumnos como una vía para entender y adentrarse en la materia poética, y que cada cual la haga suya, interpretándola desde diferentes puntos de vista. Los dos profesores al frente de las clases son los poetas Óscar Martín Centeno y Guadalupe Grande, que en cada sesión intentarán transmitir a sus alumnos todo su conocimiento y experiencia a la hora de escribir y comprender la poesía. A diferencia de otros talleres en los que solo se escribe o solo se corrige textos de los alumnos, aquí leemos un poquito al hilo de lo que los alumnos van necesitando, de sus tendencias, preferencias, necesidades, y luego planteamos trabajo de escritura. Los talleres, que ya cuentan con una larga trayectoria, también incluirán la participación de invitados relacionados con el ámbito de la poesía, que complementarán el temario abordando la experiencia docente de la poesía desde otra perspectiva.